¡Eh, cuento un chiste! Soy muy malo yo contando chistes, pero si te animas tú, Hugo, luego puedo ir yo a tu charla a pedirte que cuentes un chiste. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis disfrutando del evento? ¿Sí? ¿No? Sé que es la hora de la siesta, habéis venido a esta charla y dicho, testín, tal cual, un sueñecito ahora nunca viene mal. Bueno, pues empezamos con un minutito de adelanto, pero está ya prácticamente lleno. Lo primero, muchas gracias a todos por venir, especialmente, como decía, la hora de después de la comida, hora de la siesta, veo algunas caras somnolientas por aquí, pero bueno, vamos a ver si la hacemos relativamente dinámica. Vamos a hablar de pruebas de integración con Azure de DevOps, ¿de acuerdo? Y lo primero, como en todas las charlas, muchas gracias a los patrocinadores que han hecho posible todo esto, especialmente Plain Concepts y la gente de Plain Concepts, que veáis todos con la camiseta blanca que están de staff, que un evento de estas características es un currazo. Cualquier evento, por pequeño que sea, es un currazo, pero un evento ya de este tamaño es una locura de cualquier cosa y todo tiene que estar muy organizado. Entonces, muchas gracias a los patrocinadores y, por supuesto, a vosotros, porque al final los eventos no son lo mismo sin los asistentes, que son los que hacéis posible también que estemos aquí dando charlas. Me presento muy brevemente, soy Luis Fraile, soy consultor de ALM, DevOps, también hago cosas de Yale, muchas cosas de estas modernas con nombres Hype. Básicamente yo lo que intento, como defino mi puesto de trabajo, es intento ayudar a los equipos de desarrollo de software a poder desarrollar mejor software, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que hacemos, de temas de testing, temas de integración continua, pruebas de carga, pipelines, un montón de cosas. Lo importante de esta slide, mi correo electrónico y mi handle de Twitter, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que queráis comentar después, cualquier duda que tengáis, me podéis escribir ahí. Si os toca, siempre lo digo, nunca ha pasado, pero yo insisto, si os toca la lotería y necesitáis a alguien con quien compartirlo, ahí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Acordaros de mí. Y vamos a empezar ya, ¿vale? Slides tengo poquitas, vamos a empezar con un poquitín de teoría. Pirámide de testing. Si alguno venís, bueno, aquí casi todos seréis desarrolladores, pero ¿hay alguien de QA, por ejemplo, que pueda ser puro de QA o tester puro, que levante la mano? A ver, no, todos sois desarrolladores. Lo que pasa es que probablemente sí pregunto ahora, ¿quiénes de aquí desarrolláis software? Levantad la mano. Se quedan manos también sin levantar. Ah, vale, vale. Habéis reaccionado bien, habéis reaccionado bien. ¿Vale? Entonces, dentro de la pirámide de testing, tenemos los test unitarios, ¿vale? Las pruebas de integración y luego pruebas de UI. Sí, tenemos más tipos de pruebas. Tenemos pruebas de carga, pruebas de seguridad, tenemos un montón más de pruebas, pero básicamente vamos a hablar de esto. Entonces, las pruebas unitarias, lo bueno que tienen es que tienen muy poquito coste de ejecución. Son pruebas que normalmente van muy rápidas. No estoy hablando de coste de desarrollo, que todos sabemos que a veces en las pruebas unitarias, pues dependiendo de la complejidad o de lo acoplado que esté vuestro código, porque muchas veces la proporcionalidad en lo difícil que es la prueba unitaria es lo acoplado que está vuestro código y la cantidad de mocks, stubs y cosas adicionales que tenéis que crear, pero el coste es relativamente barato de crearlas y de ejecutarlas. Son pruebas que van muy rápido y que estamos ejecutando constantemente. Luego tenemos las pruebas de integración. Aquí ya están en la pirámide media. Cuestan un poquitín más. Cuestan un poquitín más por todo lo que veremos después. Cuestan un poco más de ejecutarse, cuestan un poco más de prepararse porque necesitamos determinados entornos con todos esos datos, pero nos aportan mayor integración. Cuando estamos hablando de pruebas unitarias hay muchas cosas que se quedan sin probar. Cuando estás hablando de una prueba unitaria, probablemente el select de la base de datos o la conexión con la base de datos, si estás haciendo pruebas unitarias puras, no la estás probando. Con una prueba de integración ya sí que llegas a probar esos puntos, a pesar de que tienen un coste mayor. Y luego ya muy por encima están las pruebas de interfaz de usuario. Si conocéis Selenium, herramientas de este estilo, son pruebas que son muy costosas a la hora de ejecutar, que necesitan mucha preparación, que son además muy frágiles normalmente. Se basan en el DOM de HTML que tenemos en nuestras aplicaciones. Entonces, ¿a poco que te cambien un ID, que te cambien algo de la jerarquía del DOM? Ya normalmente se rompen esas pruebas. Pero te ofrecen la mayor integración. Nosotros hoy vamos a hablar de la capa intermedia, de las pruebas de integración y algunas recetas que nosotros aplicamos con .NET Core y con Azure DevOps para poder ejecutarlas y crearlas tanto en local como en nuestros pipelines de integración continua. ¿De acuerdo? Uy, perdón, no sé qué le he dado. Entonces, dificultades del testing de integración que estábamos hablando. Uno, la velocidad de ejecución. Cuando estamos hablando de una prueba unitaria que no tiene que lanzar ningún escrito de base de datos ni nada, todo va muy rápido. Cuando estamos hablando de que ya lanzamos una consulta contra una base de datos, estamos recuperando datos, estamos probando algo sobre eso, la velocidad va decreciendo. Si además, imaginaros, tenemos también un Redis, tenemos que montar un Redis, ya no solo la velocidad de ejecución, sino lo que tengo que montar para poder ejecutar esas pruebas. ¿Qué es lo que ocurre con las pruebas en este sentido? Que muchas veces, cuanto más se tardan en ejecutar y más se tardan en preparar, la gente las ejecuta cada vez menos. Si además no las tenemos en nuestros pipelines de integración continua, al final esas pruebas se quedan sin ejecutar. Y el valor que aportan es cero. Y el coste de crearlas ya lo hemos tenido, con lo cual no las estamos amortizando. Entonces es muy importante que trabajemos en cómo podemos hacer nuestras pruebas de integración lo más efectivas para que podamos estar ejecutándolas cuantas más veces y en cuantos más entornos mejor. El setup y el tierdown de la infraestructura. Pues lo que os decía, si necesitamos una base de datos, tenemos que montar esa base de datos. Tenemos que provisionar esa base de datos con datos de prueba. Tenemos que asegurar que después de ejecutar las pruebas, la base de datos se queda en un estado correcto para volver a lanzar las pruebas. De nada me vale lanzar las pruebas todo automatizado y cuando tengo que lanzarlas una segunda vez, tengo que entrar, ejecutar cuatro o cinco scripts, meter mano ahí manualmente para poder decir, y ahora las vuelvo a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también, hay un coste bastante elevado. Y un coste además que puede ser elevado en cuanto a coste de infraestructura. Si yo necesito un SQL Server para ejecutar las pruebas de integración mías, otro SQL Server para las de Carlos, para las de Juan, para cualquiera de vosotros que estáis aquí, tenemos que levantar muchas instancias, ya sea en local o si tenemos muchos pipelines, tenemos que levantar muchos servicios de SQL. Vamos a ver luego cómo podemos solucionar esto también con Docker. Y el coste de mantenimiento. Estas son pruebas también que tienen un coste de mantenimiento medio elevado. No tanto como las pruebas de interfaz de usuario, pero sí que tienen un coste elevado de mantenimiento porque al tener integración tenemos que mantener, por ejemplo, las consultas del SQL, tenemos que asegurar que el SQL está bien, que los datos de prueba los estamos creando correctamente, que tenemos todo montado. Entonces el coste de mantenimiento también es relativamente elevado. Pero vamos, como os decía, vamos a ejecutar aquí una serie de recetillas que tenemos. Lo primero que vamos a usar es una librería que se llama HB o Achieve. Bueno, la cosa, es que claro, tengo que decirlo, le se ríe, pero el creador de esta librería está aquí. ¿Vale? Es Hugo. Es el que está aquí delante. ¿El que se está poniendo rojo? Pues ese. ¿Vale? Entonces vamos a usar la librería Achieve y vamos a usar también otra capacidad que tiene .NET Core, que es el testhost, que lo vais a ver, no va a ser más que un servidor de la aplicación web que se ejecuta en memoria para poder ejecutar las pruebas de integración. Después, ¿qué vamos a usar también? Pipelines de Azure DevOps. Es muy importante que podamos ejecutar de un modo rápido y efectivo las pruebas de integración localmente. Pero también es muy importante, no sabría deciros, si más o menos, por ejemplo, a mí me parece casi más importante el poder ejecutarlas en nuestros pipelines de integración continua para que siempre que estemos compilando esas pruebas se ejecuten y se ejecuten de un modo fiable. Entonces eso lo vamos a hacer con Azure DevOps Pipelines y vamos a usar Docker, Docker, todas las charlas a día de hoy tienen que tener Docker, si no hablamos de Docker parece que ya no somos modernos, entonces vamos a usar Docker porque Docker, aparte de ser moderno, está muy bien, aporta muchos beneficios y vamos a usar dos funcionalidades de Azure DevOps Pipelines que son Service Containers y Container Jobs. ¿De acuerdo? Que los veremos luego cómo se configuran. Al final lo que nos proporciona es recursos para poder montar toda esa infraestructura y todas esas partes de integración que tenemos automáticamente en nuestros pipelines. Y por supuesto, ¿qué es lo que vamos a usar? Las propias pruebas de integración. ¿Vale? Las pruebas que vamos a tener una serie de escenarios creados. Les voy a hacer una pequeña introducción a estas dos últimas partes, ¿de acuerdo? A Service Containers y Container Jobs porque todo esto más o menos os sonará a Chiff y Tesho son dos librerías que vamos a ver el código ahora, pero quiero que veamos un poco esto. Lo primero, alguno de aquí, despertad, vuelvo a pedir levantar manos, ¿vale? ¿Alguno de aquí habéis usado ya Azure DevOps Pipelines con YAML? Levantad la mano. ¿Vale? Algunos. Entonces, esto os interesará los que, bueno, alguien que no conozca Azure DevOps Pipelines que no haya oído hablar nunca de él. ¿Alguien por allí? ¿Vale? Azure DevOps Pipelines es una herramienta dentro de Azure DevOps, la herramienta de ALM, DevOps y demás que tenemos de Microsoft, que nos permite crear pipelines de integración continua. Los flujos de me descargo el código fuente, compilo, ejecuto pruebas y dejo artefactos listos para desplegar o simplemente dejo el informe de que todo ha ido bien. Integración continua de toda la vida que en este caso lo vamos a hacer con YAML. ¿De acuerdo? Tenemos unos ficheros de YAML en los cuales vamos a ir describiendo todos los pasos que tenemos que hacer. Service Container es una funcionalidad que tenemos sobre Azure DevOps Pipelines que lo que me permite es decirle oye, yo cuando ejecuto esta build no solo te tienes que bajar el código fuente de este repositorio que te estoy diciendo no solo necesitas un agente o algo que ejecute estos pasos y que tenga instalado yo que sé PowerShell o .NET Core sino que necesitas levantar estos contenedores. Nosotros le vamos a poder decir aquí contenedores de los que están en Docker Hub normales y corrientes o contenedores que tenemos en nuestro registry privado. Él se va a encargar de bajarlos, levantarlos, montar la red privada virtual para que todos esos contenedores y nuestra build lo que estamos ejecutando en nuestra build se puedan ver entre ellos y se va a encargar de apagarlos después. Nosotros solo le tenemos que decir oye, necesito esto. Entonces son recursos no van a ejecutar los pasos realmente son recursos que tenemos ahí levantados como si le digo necesito un SQL Server móntatelo como quieras pero montame un SQL Server. Lo importante de esto dentro de Azure DevOps Filings tenemos una figura que es la figura de la gente que es al final el que está conectado a Azure DevOps y el que hace todos los pasos que no es más que una máquina que nosotros tenemos ahí conectada a Azure DevOps que está a la escucha y que tiene ciertas capacidades. Estos contenedores se van a ejecutar en el agente por tanto el agente que vayamos a usar necesita tener Docker. En este caso en las demos de hoy vamos a usar una máquina que tiene Ubuntu con Docker una máquina virtual en Azure. Y luego tenemos los container jobs los container jobs basado en lo anterior es un poco una extensión nosotros le decimos necesito estos recursos pero como recursos adicionales y además necesito este otro recurso pero que lo vamos a usar para ejecutar pasos de la compilación vamos a ejecutar toda la compilación todos los pasos de ejecución de pruebas dentro de ese contenedor ¿por qué? porque por ejemplo yo en esa máquina de Ubuntu puedo tener .NET Core o puedo no tener .NET Core ¿qué es lo que hago? en vez de instalármelo me bajo un contenedor con la imagen de .NET Core 2.2 de Microsoft y le digo ejecuta los pasos dentro de este contenedor ¿cuál es la parte buena? lo que os he dicho antes todo se ejecuta bajo pipelines y él se encarga de montar esos contenedores de recursos adicionales este contenedor para ejecutar el trabajo y se asegura de que todos tengan comunicación entre ellos yo ya no me tengo que preocupar de nada y por supuesto se encarga de que cuando termina la ejecución del pipeline todo eso se apaga y yo no me tengo que preocupar por nada más lo cual es bastante cómodo vamos a ver luego en la demo como hacemos eso mismo con PowerShell y lo vamos a comparar la diferencia de hacerlo con YAML vais a ver que pues bueno aprendiendo YAML que también tiene una pequeña curva de aprendizaje ¿de acuerdo? pero se simplifica mucho entonces como todo esto se cuenta muy rápido vamos a ir a la demo dudas por ahora no estoy preguntando dudas pero si alguien tiene duda puede levantar la mano en cualquier momento le acercamos un micro y podéis preguntar entonces ¿qué es lo primero que tenemos? pues tenemos una aplicación ¿de acuerdo? una aplicación .NET Core que es una aplicación muy sencillita y aquí quiero primero que veáis un detalle que no se ve mucho pero vamos a aplicar el zoom ¿de acuerdo? entonces tenemos una aplicación .NET Core que es típica de un e-commerce un e-commerce que tiene una cesta de la compra en la cual podemos añadir productos eliminar productos y consultar la cesta de la compra tiene una pequeña complejidad adicional es una cesta de la compra no todos los usuarios pueden hacer todo en la cesta de la compra hay usuarios que pueden añadir y pueden borrar hay otros que a lo mejor se lo pueden ver pero tienen que ser usuarios autenticados tienen que ser usuarios que tienen una serie de claims y una serie de autorización para hacer estas operaciones necesitamos ya una base de datos para guardar las cestas de la compra un servidor de autenticación para poder autenticar a los usuarios que en este caso es Identity Server ¿vale? cuando ejecutamos la aplicación y vamos a usar también un Redis un Redis que es una cache distribuida porque vamos a añadir capacidades de cache a nuestra aplicación por tanto cuando yo vaya a ejecutar mis pruebas de integración ya necesito bastantes cosas necesito por un lado uy perdón me faltó poner el que no se apagase arreglado ¿vale? entonces vamos a necesitar varias cosas como os decía vamos a necesitar la base de datos vamos a necesitar el Redis vamos a necesitar un Identity Server y vamos a necesitar un servidor que nos ejecute la aplicación ¿vale? un detalle que os decía que quería que veis aquí es yo tengo mi aplicación de API y tengo otra aplicación que es el Basket nosotros como norma general lo que hacemos es separar en lo que es el código puro de la aplicación que en este caso sería el Basket API ¿de acuerdo? que es donde tenemos los controllers y donde tenemos todo de lo que es el host si sabéis en .NET Core nosotros podemos tener el host en una aplicación separada del código y tenemos los ficheros de Startup ¿qué es lo primero que tenemos? pues tenemos el Basket Configuration que es un fichero que tengo en la API que proporciona información de configuración de .NET Core de lo que necesitamos básicamente en la app esto es lo que necesita la app esto siempre lo va a necesitar la app pero esta app no se tiene por qué preocupar de cosas como cores ¿vale? no se tiene que preocupar de cosas como ficheros estáticos todo eso ¿quién lo hace? el host entonces tenemos esta parte del configure services de .NET Core dentro de lo que es la API y en otra aplicación que es el host tenemos otro fichero Startup que lo primero que hace es aplicar la configuración que teníamos en el proyecto de Basket Configuration y a partir de ahí complementamos ¿vale? y fijaros que estamos complementando con temas de autenticación estamos complementando con agregar el DB Context cosas como os decía del course tenemos aquí temas de static files de usar autenticación y demás con esto ya lo que estoy consiguiendo es que yo tengo el código fuente de mi API en un sitio pero puedo hostearlo en esta aplicación o puedo hostearlo en otro sitio ¿en qué otro sitio lo voy a hostear? en mis pruebas de integración aplicamos esto mismo que estamos haciendo aquí pero a las pruebas de integración si nos venimos a mi proyecto de Functional Test que tengo aquí ¿de acuerdo? entre otros muchos ficheros que tengo tengo uno que es el Server Fixture en este caso hemos usado XUnit para hacer las pruebas unitarias XUnit tiene unas clases especiales que son las clases de Fixture que lo que me permite es meter aquí cosas que se van a ejecutar siempre que yo ejecute las pruebas ¿vale? sin necesidad de replicar este código en cada una de mis pruebas de integración entonces ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? lo primero que quiero que veáis que nos interesa fijaros estoy creando aquí un nuevo web host builder estoy creando un test server con este host builder le estoy pasando aquí una integración de DB Context y estamos haciendo más cosas como por ejemplo esto crear configuración de test como os decía todo lo que es la configuración de .NET Core se va aplicando de modo streamed es decir lo que hemos definido al principio de Basket Configuration si no lo cambio en ningún otro sitio se aplica a eso pero si se cambia después se aplica el último cambio entonces por ejemplo esto es muy importante aquí para la ejecución de la no se ve la selección pero bueno aquí este cachito de código ¿vale? no perdón ese que está aquí arriba le estamos diciendo para la configuración lo primero que vas a hacer es agregar el fichero JSON típico de configuración pero realmente eso no lo vamos a usar las pruebas de integración fijaros que después le estoy diciendo add environment variables ¿qué es lo que voy a coger? coger la configuración de variables de entorno ¿por qué? porque para cuando voy a ejecutar todo esto con docker me es mucho más fácil hacer un set de variables de entorno que irme al fichero JSON modificarlo en los distintos entornos o modificarlo de los distintos modos que vamos a ver luego de ejecución de las pruebas de integración entonces lo que estoy haciendo es decirle bueno habrá cosas que pueda dejar en el fichero app settings JSON y habrá cosas que me interese sobre escribir mediante variables de variables de entorno ¿vale? pero básicamente lo que estamos haciendo aquí en este método del server fixture es crear un servidor de test por defecto que se crea en memoria no hay un IS ni nada por detrás esto se crea y se destruye según ejecutemos las pruebas de integración ¿vale? aquí lo que estamos diciéndole es que va a usar esta clase de test startup que si nos venimos al código fuente ¿vale? lo que veis es lo que teníamos antes hacemos el basket configuration configure services porque hay cosas que nuestra API necesita sí o sí y las hemos definido en la API ¿vale? pero en vez de usar la clase startup que teníamos para el host lo que hacemos es la configuramos tal y como nosotros queremos configurarla para las pruebas de integración y hay muchas cosas que son parecidas ¿vale? pues yo por ejemplo aquí le estoy diciendo lo mismo le estoy diciendo oye vamos a montar una caché distribuida en Redis y la cadena de configuración está aquí que la podremos sacar del fichero JSON o de variables de entorno vamos a agregar un db context ¿de acuerdo? pero por ejemplo aquí lo estamos configurando distinto le estamos agregando temas de configure warnings estamos habilitando el retrayon failure estamos haciendo cosas distinto porque para mis test me interesa que así sea y con .netcore podemos hacerlo esto así y lo último que estamos usando es temas de autenticación y aquí por ejemplo es donde entra la librería de nuestro amigo Hugo ¿de acuerdo? que nos hace este método extensor que nos permite generar un servidor de autenticación para test ¿vale? que está en memoria más o menos entendido hasta aquí quizás voy un poco rápido si no se ve vamos a poner un poquitín más así y vamos a habilitar el work wrap que ya lo he perdido lo veis ahora mejor desde allí desde el fondo así así el problema es que si pongo zoom queda ya todo tan grande vamos a intentar poner zoom y quitar un poquitín de tamaño de fuente pero el tamaño no ayuda mucho de las pantallas vale bueno esto es lo que os comentaba que lo primero que estamos perdón lo primero que estamos haciendo es agregar el basket configure services que es lo que nos viene de la API y después estamos sobre escribiendo con valores de test lo que nosotros necesitamos para ejecutar los test de todos modos el código lo subiremos y el código más interesante también que quiero que veáis viene ahora vamos a empezar con nuestros test escenarios y nos vamos a ir al primero de ellos de acuerdo entonces fijaros en nuestro en nuestro fichero de test lo primero que le estamos haciendo es con los mecanismos que tenemos en xunit decirle que vamos a usar el server fixture vale para que ejecute esa clase de server fixture que veíamos antes que lo que hace es configurar todo el host de nuestra basket application y lo carga en memoria en ese test host que es lo que nos devuelve el server fixture este objeto given que lo vamos a tener aquí ya os digo este este constructor lo invoca automáticamente xunit y nos crea todo lo que necesitamos si nos venimos a nuestra primera prueba de acuerdo así desde atrás ahora lo veis mejor vale entonces si nos venimos a nuestra primera prueba que es lo que estamos intentando hacer vale yo intento llamar al given punto server que es lo que hemos creado si queréis ahora lo volvemos a ver en el server fixture que es la propiedad del server creamos un request que es un método de los que tenemos en el servidor de pruebas y aquí por no poner hardcoded o apelo como queramos llamarlo las cadenas de las APIs lo que hemos hecho ha sido crear una serie de métodos que si me vengo a él lo único que tiene es que me devuelve la URL de la API así si tengo esta URL llamada en varios sitios como es el caso cuando después cambie el nombre de la API porque me haya dado cuenta venga una y me revise el código me dice Luis como ha llamado esa API así esa API no se puede llamar así cámbiale el nombre no tengo que ir por todos los sitios cambiándole el nombre vale lo que estamos haciendo es intentar recuperar una cesta de la compra pero fijaros que nosotros le habíamos agregado un test server authentication estábamos diciendo que todos los métodos de la cesta de la compra requerían autenticación yo aquí si vemos el código estoy llamando sin nada vale entonces este test lo que me debería devolver es un 401 un autorized aquí hasta este punto yo puedo ejecutar la prueba quizás se me queje por el Redis vale si se me va a quejar por el Redis porque lo cambié y necesitamos el Redis entonces si yo intentase ejecutar ahora esta prueba ahora me va a fallar probablemente porque no tengo el Redis que es lo que puedo hacer Docker vale yo no me quiero instalar Redis en mi máquina no me quiero montar la base de datos en mi máquina entonces que es lo que tenemos en nuestras pruebas también un fichero Docker Compose un Docker Compose que lo único que hacemos es decirle oye lánzame por un lado un SQL Server vale y por otro lado me lanzas un Redis le estamos poniendo una contraseña fuerte como podéis ver strong vale y estamos levantando un Redis aquí como yo tengo SQL Server también instaladas en mi máquina le hemos sobrescrito el puerto para que no se pegue con el 1433 de mi máquina y el Redis como no tengo ningún Redis lo hemos dejado igual yo me vendría a la línea de comandos y diría Docker Compose app menos d para que me lo lance de fondo para que no me esté quitando la consola me crea los servicios vale yo ya tengo si ejecutamos DockerPS tengo dos contenedores que están ejecutándose aquí con esos dos servicios y yo ya puedo lanzar la prueba otra vez sin ningún tipo de problema vale ya digo que antes como la prueba esta es de la 1 Authorizer no me hacía falta el Redis ni nada pero para la siguiente prueba aquí ya tenemos otra cosa y aquí estoy ya autorizando estoy empezando sobre autorización ¿qué es lo primero que hago? construir una identidad recordemos estamos usando la librería Archive no necesito una identidad de un Azure Active Directory ni nada a no ser que quiera probar eso vale yo lo que tengo es un método aquí que si me vengo a él lo que me construye es una serie de claims que tienen un nombre y un rol no pongo zoom porque es código fun no hace nada un rol por defecto entonces aquí si vamos a poner zoom construyo esta identidad y estoy haciendo la misma llamada que hacía antes pero ya metiéndole la identidad y aquí es donde la magia de Archive obra su efecto se genera esta identidad genera un claim que se manda en las cabeceras porque le estamos diciendo aquí que haga la petición con la identidad y ahora ¿qué es lo que nos debería devolver? un 404 yo he creado un usuario falso ese usuario falso no tiene ninguna cesta de la compra llama a la cesta de la compra y como esto es una API rest me devuelve un 404 hasta ahora todo genial ¿vale? este método de obtener la cesta de la compra realmente llama a un Redis que es el que hemos montado por detrás para obtener la cesta de la compra o sea que aquí ya sí que necesitamos el Redis que lo hemos solucionado con el Docker Compose hasta aquí todo bien ¿vale? ya tenemos una serie de test de integración que estamos probando la autenticación estamos probando un Redis que tenemos pero bueno porque lo veáis si queréis nos podemos venir al método de GetBasket BasketController que al intentar obtener el GetBasket lo único que hace es intentar cogerlo de la cacha ¿vale? entonces hasta aquí no nos hemos necesitado base de datos ni nada más simplemente hemos construido la identidad hasta aquí me interesa que veáis por ejemplo como estamos estructurando el código como estamos aplicando el tema de separar la API de separar el host para poder crear un host en memoria con nuestro proyecto de test pero ahora ya vamos a meter algo de base de datos ¿vale? y para meter algo de base de datos pues oye necesitamos vamos a irnos a otro test más adelante necesitamos lo primero tener datos de prueba en la base de datos y lo siguiente que necesitamos es asegurarnos de que cuando vamos a ejecutar nuestras pruebas de integración están limpios ¿vale? entonces ¿cómo estamos haciendo esto? lo primero la identidad que ya hemos visto y aquí vamos a insertar un producto ¿vale? este producto lo estamos construyendo aquí no tiene mucha cosa simplemente lo hacemos así tenemos aquí el producto creado y lo que tenemos es ¿os acordáis que el given era nuestro server fixture? dentro del server fixture nos vamos a venir al código perdón porque lo tenemos como métodos extensores dentro del server fixture tenemos varias cosas la primera teníamos configurado las migraciones ¿de acuerdo? lo que le estamos diciendo es que va a hacer una ejecución de las migraciones con esto ya nos está creando la base de datos lo siguiente que tenemos son una serie de métodos voy a quitar un poquitín de zoom ¿vale? que me está permitiendo ejecutar sentencias de base de datos simplemente me está permitiendo decirle oye insértame esto ejecútame esto y demás ¿por qué? porque estoy preparando el contexto ¿vale? pero una cosa más interesante que tenemos aún es esto de aquí arriba checkpoint esto es una variable que usamos de otra librería que estamos usando aquí que se llama respawn respawn es una librería creada por Jimmy Bogart el de Dapper y otras muchas librerías que lo que nos permite es decir oye sácame un checkpoint por así decirlo de esta base de datos límpiamela límpiamela pero ignórame algunas tablas por ejemplo la tabla de Entity Framework Migrations History no la quiero eliminar si tengo tablas maestras le puedo decir aquí qué tablas quiero que me ignores pero todo lo demás me limpias todo y no me haga preguntes ni por foreign keys ni nada él ya lee el esquema de base de datos se encarga de desactivar o activar las foreign keys que necesite y limpiar la base de datos pero me la deja en un estado bueno entonces esto se consigue con esta clase de checkpoint ¿vale? y un método que tenemos aquí que es el Reset Database este método de Reset Database lo único que está haciendo es crear la configuración otra vez con este método que teníamos aquí que leía y esto no insistiré lo suficiente en ello lo importante que es que también cogemos variables de entorno coge la cadena de conexión de la base de datos ¿de acuerdo? coge la cadena de conexión y de ese objeto checkpoint ejecuta el Reset ¿vale? configuration con la cadena de conexión como es asíncrono espera ¿cómo estamos ejecutando este Reset Database? ¿o cuándo lo estamos ejecutando? vamos a volver al código de nuestras pruebas si algunos habéis fijado antes todos los métodos que nosotros habíamos ejecutado estábamos en este tenían el atributo FAD y el atributo Reset Database este le hemos introducido ahora que es un atributo que hemos creado nosotros y que lo único que hace es que antes de ejecutar el test es un atributo específico de Key Unit lo que me hace es llamar al server fixture en modo estático que era un método estático Reset Database con lo cual me aseguro que antes de ejecutar la prueba me deja la base de datos limpia una vez que tenemos la base de datos limpia si seguimos con nuestro test ¿vale? yo inserto el producto ¿vale? esto es un método extensor recordáis que antes os he dicho tenemos métodos que nos permiten ejecutar sentencias pues lo que estoy haciendo es con el server fixture ejecutando la inserción de ese producto y ahora ¿qué es lo que hacemos? agregar un producto que sí que existe a la cesta de la compra fijaros que yo no he montado nada de infraestructura hasta este momento de nada de me he ido por aquí ejecuto este fichero ejecuto este insert ejecuto este create table no usamos Entity Framework Migrations usamos Respond y usamos Entity Framework también para crear esos datos que necesitamos en la base de datos yo aquí estoy llamando al agregar a la cesta de la compra este producto y me tiene que devolver un 201 como yo por otro lado perdón como yo por otro lado tengo el contenedor de SQL Server ejecutándose y yo en mi cadena de conexión lo que tengo lo que tengo configurado es que tire contra localhost recordamos app settings JSON y después veremos como tiramos de las variables de entorno yo cuando lance esta prueba me va a lanzar todo esto contra la base de datos que tengo contra el Redis que tengo y puedo ejecutar la prueba sin más pero ya habéis visto que vale lo tenemos todo bastante automatizado pero aún así yo me he tenido que ir a la línea de comandos ejecutar primero el Docker Compose y después venirme a Visual Studio y ya ejecutar esto ¿qué es lo que siguiente paso? automatizar es un poquitín más ¿vale? lo vamos a automatizar ¿cómo? con PowerShell estamos en Windows y si estuviésemos por ejemplo en Linux podríamos tirar dsh entonces si nos venimos a otros ficheros que tenemos en el repositorio lo estoy abriendo en vscode pero realmente el repositorio es el mismo ¿vale? lo único que tenemos en otro directorio el Docker Compose ya lo habíamos visto ¿vale? esto lo único que me hace es levantarme toda esa infraestructura que por cierto la voy a tirar abajo porque ya he terminado de ejecutar las pruebas entonces simplemente hago Docker Compose down para que me cierre todos los contenedores ¿qué es el siguiente paso que tenemos? pues para no tener que venir yo manualmente y hacerlo todo pues lo que hemos hecho ha sido un PowerShell un PowerShell que lo único que hace básicamente es ejecuta ¿se ve bien desde atrás? más o menos podemos meter un poco de zoom ¿vale? que lo único que hace es ejecutar el Docker Compose app menos d ¿vale? esto empieza a ejecutar nos colocamos en el directorio donde tengo yo el código de mis pruebas funcionales y lo que hacemos es ejecutar .NET Bill y .NET Test lo mismo que habría hecho desde Visual Studio al ejecutar con el Test Explorer pero lo ejecuta desde línea de comandos cuando todo termine por eso tenemos un Try Finally por si falla algo entre medias hacemos el Pop Location y lo que ejecutamos después es el Docker Compose down que es lo que acababa de ejecutar yo si yo vengo a la línea de comandos y ejecuto estoy en una línea de comandos de PowerShell ¿vale? ejecuto el Bill Local Bill Test que es lo que va a hacer primero me ejecuta ese Docker Compose se pone en el directorio de los Funcional Test .NET Bill .NET Test .NET Test ¿vale? lo único que ya no he tenido que venir desde Visual Studio yo ya como desarrollador podría tener la costumbre de decir oye me vengo ejecuto este PowerShell y no me tengo que preocupar de nada más si me salen los test bien ya sigo para adelante hago el commit hago el push y demás pero ¿qué es lo que ocurre? que todo esto también lo queremos ejecutar no solo aquí ¿vale? lo queremos ejecutar en un entorno de agentes de pruebas de la Bill y demás dentro de nuestros pipelines de Azure DevOps entonces está terminando está parando los contenedores entonces aquí tenemos varias cosas hasta ahora si alguno venís de Azure DevOps Pipelines o incluso de Visual Studio Team Services sabéis que teníamos lo que eran las Bill de pipelines de cajitas nosotros vamos arrastrando cajitas vamos configurando las Bill bueno pues lo que os voy a enseñar ahora no se puede hacer ya con esas Bill de cajitas el modelo ya está cambiando y yo lo que os aconsejo a todos es que vayáis hacia el modelo nuevo de Bill que es con YAML ¿vale? todo va a ir a partir de ahora con YAML ya vais a tener releases con YAML ya vais a tener todo con YAML y hay más funcionalidad pero lo que podríamos hacer en el modelo antiguo de Azure DevOps Pipelines o si tenéis por ejemplo un Jenkins o cualquier otra herramienta que no admite lo que os vamos a enseñar después de Service Containers y Container Jobs podríamos tener otro PowerShell o por ejemplo para compilarlo como este caso con un contenedor tenemos otro PowerShell que ya es un poquitín más complejo ¿vale? tenemos otro YAML voy a ir cerrando YAML porque si no no me van a caber aquí las cosas ¿vale? estamos usando otro YAML que ya no es el Docker Compose por defecto que le tengo aquí ¿en este qué es lo que vamos a hacer? lo primero tenemos las dos cosas que teníamos antes SQL y Redis son cosas que necesitamos para ejecutar mis pruebas de integración entonces esto nos lo vamos a encontrar siempre pero lo que vamos a hacer ahora es para asegurarme y también multiplataforma y demás para asegurarme que todo va bien lo vamos a ejecutar las pruebas de integración dentro de un contenedor ¿vale? ya sea en un agente de compilación o en mi máquina local porque esto funciona tan bien entonces lo que estoy haciendo es coger un Dockerfile que tengo en el repositorio también vamos a ver si el zoom nos permite vamos a abrirlo aquí porque creo que lo tenía por aquí es que con tanto zoom ya se me está aquí está ¿vale? lo que tenemos es un contenedor que tenemos con el .NET 2.1 SDK lo que está haciendo es un copy y lo que está haciendo es un .NET restore ¿vale? de todo este CSPROG y además de eso lo que estamos diciéndoles que el entry point es que se quede esperando en devnull devnull es un fichero que en Linux va a nada pero que nos podemos quedar escuchando para que este contenedor se quede escuchando ahí como lo que queremos tener después son los resultados de las pruebas no dentro del contenedor que el contenedor lo vamos a tirar sino el local lo que estamos haciendo es mapear un directorio mío local contra un volumen ¿vale? este Docker Compose no tiene más si nos venimos aquí estamos levantando esto ¿de acuerdo? estamos levantando este contenedor y lo que vamos a ejecutar es sobre este contenedor esta línea tan enrevesada que esta sí que le voy a poner un poquitín de zoom entonces lo primero ¿qué es lo que estamos haciendo? pasándole variables de entorno ¿veis ahora la importancia de lo que insiste de podemos tener el JSON y podemos tener las variables de entorno? lo que le estamos pasando es una variable de entorno para que el contenedor y la aplicación que está en el contenedor en vez de cogerlo que está en el settings del JSON coja la variable de entorno lo único que la sintaxis en vez de con punto cuando se las estamos pasando y tenemos distintos niveles en punto netcore tenemos guión guión entonces decimos que el host de caché está en redis.data que es el nombre del servicio que hemos levantado la cadena de conexión de la base de datos con nuestra super password y lo que le estamos diciendo aquí a continuación es que me ejecute sobre el contenedor de funcional test me va a ejecutar donde test los test que tenemos en este CSPROG cogiendo el logger de TRX que es el fichero de resultados de donde test que se genera y donde me los va a dejar en bar temp que es el volumen que teníamos mapeado en el Docker Compose todo esto voy a decir parece fácil no, no parece fácil es un montón de cosas que tenemos por aquí pero si yo ahora vengo y me ejecuto esto como por arte de magia y lo podría también ejecutar en cualquier sistema de integración continua que tengamos ya os digo nosotros ejecutando este PowerShell lo podríamos hacer en cualquier sitio que haya Docker yo ejecuto este PowerShell y me funciona y me ejecuta también las pruebas y ahora veremos que me deja el fichero el directorio .testresults que podría ir y podría abrir el fichero que tenemos ahí de test y ahora es todo lo que está haciendo ya no es solo la complejidad de crear ese PowerShell y mantener ese PowerShell porque ese PowerShell no es solo que lo creemos el primer día es que si el día de mañana necesito ah y ahora además de un Redis necesito un Rabbit entonces me tengo que venir al Docker Compose de ejecutarlo en local agregar el Rabbit me tengo que ir al Docker Compose de ejecutarlo en el agente agregar el Rabbit me tengo que ir al PowerShell de agregarlo en local asegurarme que todo eso se levante y pasar la cadena de conexión al de la gente tenemos que tocar en un montón de sitios ¿vale? bueno esto está ejecutando entonces tenemos un mecanismo que ya sí que nos bueno perdón una pregunta ¿por qué ha sido usar un Docker Compose que no es de tu código y bueno que no es de tu código y no es de tu código ¿sí? por facilidad luego con determinados agentes de compilación que teníamos las tareas de poder ejecutar el PowerShell más fácilmente que ejecutar otras cosas muchas veces ¿vale? pero es por eso es por simplicidad sí se podría hay cosas que se podrían hacer también con el Docker Compose efectivamente pero es simplemente por eso ¿vale? entonces esto ha terminado me ha ejecutado todo además si lo quiero ejecutar en otros sistemas tenemos el fichero de PowerShell o podría tener la versión de SH ¿vale? que es un poquitín más sencilla que la tenemos aquí entonces hasta aquí ya tenemos ejecutando todas las pruebas de interacción y lo tenemos preparado para posiblemente un agente pero con Azure DevOps Pipelines como os decía tenemos otra cosa que son los Service Containers y los Container Jobs entonces yo lo que tengo aquí es simplemente una serie de builds ¿de acuerdo? tenemos cuatro modelos de builds vamos a irnos a la primera ¿qué es lo primero que estoy haciendo? diciendo una serie de variables que las variables en los Azure DevOps Pipelines lo que se generan dentro del agente es como variables de entorno ¿vale? es lo mismo que he hecho antes al ejecutar el "-sec para el Docker Compose lo que pasa es que en YAML de Azure DevOps Pipelines se ponen así lo que le estoy diciendo lo siguiente que le estoy diciendo voy a quitar un poquitín de zoom para que lo veamos aquí al completo ¿vale? es que vamos a tener un contenedor de SQL Server que lo que le estoy pasando es las opciones le estoy pasando los puertos como esto ya lo voy a ejecutar en un agente que no tiene SQL Server no estoy sobreescribiendo el puerto ¿vale? y le estoy diciendo también que me levante un Redis aquí ya se acaba lo que yo necesito hacer todo lo que he hecho antes con Docker Compose con los PowerShell que también podría haber hecho con Docker Compose pero lo tenemos en el PowerShell lo he hecho aquí en estas simples líneas él me va a levantar todo me va a coger esos puertos y con estas variables me va a generar las variables de entorno que también se las podría haber pasado por aquí después ¿vale? lo que le digo es oye estos son los servicios que le he hecho coincidir el nombre porque aquí como está levantándolo igual que lo hemos hecho antes con Docker Compose me vale localhost no necesito ponerle el nombre de servicio ni nada se está levantando como localhost esto es importante para la siguiente versión y lo que hacemos es simplemente pues asegurarme con el YAML específico tampoco me refiero con los que no controléis YAML de Azure DevOps Paylines está toda la documentación ¿vale? pero simplemente con la sintaxis de Azure DevOps Paylines lo que estoy diciendo es que haga una instalación del core NTSDK que haga el .NET RESTORE y que ejecute el .NET TEST ¿de acuerdo? no voy a ejecutarla porque si no se nos va a ir el tiempo vamos a ir a un resultado que tengo para que veáis que tampoco hay trampa ni cartones de esta misma mañana ¿vale? today add901 entonces con simplemente ese fichero YAML cuando nosotros lo ejecutamos ¿qué es lo que va a hacer? lo primero inicializar no me interesa que veáis todas las líneas de texto básicamente aquí lo que está haciendo es inicializar los contenedores se los está trayendo a la gente los está ejecutando esto se está ejecutando en un agente que es una máquina virtual que tengo yo con Ubuntu 16.04 en Azure aquí me está inicializando los containers y aquí me está ejecutando todas las tareas que yo le he dicho en el YAML y el último paso lo que hace es parar los containers fijaros de la simplicidad de lo que yo tenía con el PowerShell a poder ejecutarlo esto automatizado con Azure DevOps Paylines ¿de acuerdo? que es pues oye líneas muy sencillitas y que todo bastante 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 clarito pero habíamos dicho oye en el otro caso la segunda PowerShell que nos has enseñado incluso lo que es la ejecución de los test lo hacías dentro de un contenedor Docker a mí me puede interesar ejecutar todo esto dentro de un contenedor Docker también podemos hacerlo con los service containers entonces hasta aquí no cambia nada estoy generando variables de entorno para que estén disponibles en el agente que está levantando los contenedores de Docker y lo que estoy haciendo aquí es aparte de los dos contenedores que ya levantábamos antes le estoy diciendo que levantemos otro contenedor esto es lo que os decía que lo tengo comentado para que veáis los dos modos le estoy diciendo levanta metro contenedor con .NET core 2.1 y aquí ya sí que cobra sentido esto que os enseñaba antes y aquí esta nueva sintaxis nosotros lo primero que le estamos diciendo es que con esta con esta sintaxis le estoy diciendo el contenedor donde vas a ejecutar los pasos de la build es agent container que es el que hemos definido aquí arriba en los recursos lo siguiente es que los servicios sql-server y redis-caché se corresponden a sql-server y a redis ¿vale? y las cadenas de conexión que yo he puesto para que veáis la diferencia he puesto el guión bajo lo que le estamos diciendo es que la cadena de conexión del redis es la de redis-caché y la de sql-server es sql-server ¿por qué? porque al tener esto ahora ya lo que va a hacer es un docker-compose y el que va a ejecutar los pasos de compilación y de test es el propio contenedor ya no nos podemos referir a los servicios como localhost nos tenemos que referir con el nombre interno que ha generado en el docker-compose y los siguientes son los pasos que fijaros me he saltado el paso de la instalación del .NET Core 2.1 ¿por qué? porque lo estamos ejecutando dentro de este contenedor que ya tiene .NET Core 2.1 si yo ejecuto esta bill ¿qué es lo que va a hacer? pues prácticamente lo mismo que teníamos antes lo primero inicializa los contenedores pero ahora tenemos un contenedor más que antes que es el de .NET 1 perdón .NET 2.1 y está haciendo exactamente lo mismo que antes lo que está haciendo es lanzándome un docker-compose con esos tres contenedores que tenemos y cuando termina la bill pase lo que pase se encarga de limpiarme ese agente de los contenedores entre medias está ejecutando los test y acordaros antes yo le he tenido que mapear un volumen para que me dejase el fichero de test para tener los resultados de test en local yo aquí no he hecho nada de eso aún así los test se han ejecutado dentro del contenedor pero él es lo suficientemente inteligente como para saber que se están ejecutando que tiene que coger el TRX que se ha generado y asignarlo al resultado de la bill sin yo tener que decirle nada más me están diciendo ya que quedan cinco minutos pero no pasa nada vamos bien pero esto me permite además muchas más cosas me permite hacer vamos a irnos directamente a esta imaginaros que yo quiero no solo lanzar mis pruebas de integración con Redis última versión tengo clientes por ahí que usan Redis 4 y tengo clientes que usan .NET Framework 2.1 y otros que usan .NET Framework 2.2 digo yo quiero lanzar mis pruebas de integración contra todos esos entornos ¿vale? y quiero compilar contra todos esos entornos porque después voy a mandar imágenes nativas de esos entornos a mis clientes entonces fijaros variables que ya os digo se generan como variables de entorno en el agente donde se está produciendo la compilación en los recursos yo aquí estoy diciéndole antes teníamos uno único de .NET 2.1 yo digo tengo clientes con .NET 2.2 pues me levanto dos contenedores uno con .NET 2.1 y otro con .NET 2.2 SQL Server tardaba mucho si ponía varias versiones entonces lo que he hecho ha sido lo más sencillo Redis estoy ejecutando un contenedor Redis Latest y un contenedor Redis 4 ¿vale? todos estos son servicios que mi build necesita ¿y qué es lo que le estoy diciendo aquí? ¿cómo quiero que me hagan la prueba de esto? le estoy diciendo con la sintaxis de YAML que tengo una estrategia que es una matriz que tengo por un lado cuando se ejecuta de la matriz el Redis Latest va a usar Redis Latest y .NET 2.1 porque es mi entorno por así decirlo preferido pero luego tengo clientes que tienen Redis 4 y .NET 2.1 con lo cual le digo fijaros que es Redis Service Redis Service Container Image Container Image Redis 4 y Agent Container 2.1 de los que tenía definidos arriba y luego tengo otros clientes que están a la última a la última a la última y que usan .NET Framework 2.2 y Redis última versión pues le digo otra matriz repitiendo los nombres de las variables contra la que vamos a tirar de Redis Latest y Agent Container 2.2 en mis cadenas de conexión fijaros que yo aquí siempre estoy usando esto mismo vale lo que le estoy diciendo es Redis y SQL Server que si me vengo aquí lo que le estoy diciendo es que SQL Server es SQL Server y Redis es la variable Redis Service de la matriz que estoy definiendo aquí es un poquitín enrevesado pero esto cuando veáis el YAML cuando lo pasemos en el GitHub que lo pondremos realmente una vez leyéndolo es bastante directo mis pasos de ejecución los mismos yo aquí ya no he cambiado nada fijaros si yo hubiese querido hacer esa matriz en base a Docker Compose en base a los PowerShell todo lo que tendría que haber liado vale si yo ejecuto esta build antes veíamos que aquí solo teníamos un resultado pero aquí yo tengo cuatro resultados uno que me ha ejecutado con la matriz que veíamos de Redis Latest que era el .NET Core 2.1 contra la última versión de Redis aquí tenemos exactamente lo mismo la inicialización de contenedores que me está inicializando aquí si que me interesa que lo veáis el .NET Core 2.1 y el Redis bueno el SQL Server y el Redis vale que es la última versión si yo me vengo aquí lo que me está lanzando es donde 2.1 el SQL Server que estará aquí un poquitín más abajo que no estamos cambiando de versión pero aquí lo que me está lanzando es la otra imagen de Redis que yo le he dicho que me quería que me lanzase y así con las cuatro combinaciones que le he dicho vale perdón con las tres combinaciones y el finalize build y lo interesante de todo esto sin yo tener que copiar ficheros sin yo tener que hacer nada ahora en test ya no tenemos 5 tests que han funcionado tenemos 15 tests que han funcionado los 5 para cada uno de los tres entornos que lo hemos ejecutado simplemente con yo venir aquí vale y decirle encólame una nueva build con la rama que quiera y él ya me va a montar en el agente de test perdón en el agente de compilación todos esos contenedores uy que bien ya está lanzado no pasa nada vale ahora lo que está haciendo es ejecutarme si yo tuviese más de un agente de compilación todo esto se podría paralelizar yo solo tengo un agente y lo he puesto solo en un agente con una máquina porque si no se ponía a levantar contenedores de Docker y la máquina se me venía abajo que para la demo tengo una máquina pequeñita de Linux pero se podría paralelizar hay una demo que me he saltado y como no me echan del tiempo todavía que es lo mismo de las matrices que os acabo de enseñar pero en vez de compilando en un perdón en un contenedor de Docker compilando directamente en el agente vale también se pueden hacer matrices sin necesidad de compilar en un contenedor sino compilando directamente en el agente y asignándole esto mismo vale si le ves alguna desventaja a usar esto con Azure como estás explicando ahora respecto al token con POS hay una desventaja a ver yo prefiero usar esto pero son cosas complementarias hay una desventaja relativamente grande y es que yo no puedo ejecutar este YAML en mi local si yo pudiese ejecutar este YAML en mi local habría pasado totalmente de los PowerShell de los Docker Compose y de todo habría hecho este YAML ¿por qué? porque no solo por comodidad yo soy vago yo creo que todos los desarrolladores debemos ser relativamente vagos para automatizar cuanto más mejor pero por comodidad y por asegurarme que lo que estoy ejecutando en local se está ejecutando exactamente igual en la máquina de compilación porque aunque sí es lo mismo es Docker Compose es Docker y demás pero luego empiezan a surgirte los fallos y no sabes de dónde te vienen entonces como no tengo la posibilidad de ejecutar el YAML en local a día de hoy también tengo que hacer el tema del PowerShell pero por ejemplo me hago el tema del PowerShell para ejecutar este el sencillito ¿vale? no me creo el complejo o si me creo el complejo me hacía como decías tú a lo mejor me creo un Docker Compose yo en este caso lo hemos hecho así también por la demo y bueno esto realmente es todo ya ni tengo slides ya es gracias a todos por venir y si tenéis más preguntas pues si no me pilláis ahora porque creo que corregidme si me conco no ha quedado tiempo para preguntas bueno hay tiempo entre charla y charla ¿vale? pero espero que os haya gustado cosas que quiero que aprendáis en esta sala mirad bien el tema de configuraciones de .NET Core como podéis ayudaros de Docker y como por ejemplo tenemos las librerías de respawn achieve para hacer ese tipo de cosas que necesitamos a la hora de hacer nuestras pruebas de integración y nada más gracias aplausos 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 aplausos